¡Eh, hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo chicos? Este es mi primer vídeo motoblog chicos. ¡Uy! ¿Cómo bajan los ciclistas, macho? Bajan una hostia que flipáis. Pero que flipáis. Yo no sé cómo no hay más accidentes con las bicis, os lo digo de verdad chicos. Bueno, pues nada. ¿Qué tal habéis llevado el confinamiento chicos? Este, como os digo, es mi primer vídeo motoblog. Desde que empezó toda esta historia. No me acuerdo si en marzo o algo así. Y fijaos, estamos ya en junio. Y bueno, pues como os digo, este es mi primer vídeo motoblog porque ya tenía ganas de hacer un vídeo, eh chicos. Ya sabéis que hemos hecho más vídeos de cosas, de mecánica, etcétera, de consejos como siempre. Pero con la moto todavía no. Sí que es cierto que habíamos cogido la moto en el confinamiento. La verdad que he andado bastante con la moto. Bastante chicos. No os voy a decir que he hecho ahí unas rutas de la gotea. Pero en principio, en principio pues, como nos permitían, digamos, mi gremio, mi sector, nos permitían trabajar. Estábamos autorizados a trabajar. Porque, bueno, la mecánica, pues entre comillas, no podía parar, ¿no? Había gremios, ya sabéis, que han podido parar, han tenido que parar y otros no. Nosotros estábamos en el gremio, digamos, que nos han permitido trabajar. Porque, pues bueno, el que hacía falta el coche, pues había que arreglarlo, evidentemente. Y el que hacía falta el coche, pues había que cargarlo, evidentemente. Porque nosotros ya sabéis que tocamos muchos gremios de temas funerarias. Y, bueno, gente, también tenemos clientes, pues que hay gente que, médicos, etc. Entonces esa gente necesitaba el coche a diario. Y si había algún problema, había que solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, pues, he de decir que por lo menos hemos trabajado. No mucho, hemos trabajado al 40% o lo que sea. Pero bueno, hemos trabajado algo, ¿eh? Ni tan mal. Y, bueno, pues, con la tontería, por decirlo así, pues días que se podía coger la moto, yo cogía la moto. Y muy bien. Iba a trabajar con la moto. Y luego, pues se supone que teníamos que ir de trabajo a casa, evidentemente. Pero bueno, al final, pues del trabajo a casa, pues te dabas una pequeña vueltecita. Atargabas un poco más la vuelta a casa, por decirlo así, chicos. Y ya está. En vez de un recorrido de 3 kilómetros a casa o 5, pues a lo mejor lo hacías en 20, ¿no? Bordemos un poquito y ya está. Entonces eso es lo que os quería comentar. Que yo por lo menos en ese aspecto he andado en la moto y bueno, ni tan mal. Me he quitado, digamos, ese mono, ¿no? Y bueno, bastante bien. Y vosotros, ¿qué tal habéis llevado el confinamiento, chicos? ¿Qué tal lo habéis llevado? ¿Lo habéis llevado bien? Espero que sí, ¿eh, chicos? Espero que sí. Esta cartera ya la conocéis, chicos. Es una cartera que frecuento mucho, que me gusta mucho, la verdad. Aunque hoy hay muchos ciclistas. Y bueno, aquí hay que parar. Hoy tenemos muchos ciclistas, chicos. Porque ha salido un día bueno, entre comillas, y esta cartera, pues digo, para los ciclistas es buena para ellos porque no hay mucho tráfico, entre comillas. Pero la verdad que, pues los domingos hay mucha gente y ya sabéis, entre coches, motos y bicis, pues es un poco peligroso. Sobre todo para ellos, para los ciclistas. Y bueno, ¿qué tal lo habéis llevado el confinamiento, chicos? ¿Qué tal lo habéis llevado? Espero que lo habéis llevado bien. Ha sido una locura esto, chicos. Una locura. Hemos estado todos ahí encerrados. Un montón de tiempo. Ahora parece que el tema ya está mejor. Menos mal que el tema está mejor porque... ¿Quién iba a pensar que iba a pasar una cosa así, verdad, chicos? ¿Quién iba a pensar esto? ¿Quién iba a pensar esto, chicos? Nadie. ¿Esto es como las películas de ciencia ficción? Pues algo por el estilo. Últimamente estamos viendo en el planeta, como digo yo, muchas cosas de ciencia ficción, chicos. Muchas cosas. Porque siempre veíamos en las películas, por ejemplo, fijaos, cuando el mar se sale y arrasa con todas las ciudades, con todo esto. Fijaos, estos últimos años que ha habido algún tsunami, en Tailandia, etcétera, y eso era un poco como futurista, ¿no? ¿Cómo va a pasar eso? O sea, que fíjate, y cada vez están pasando más cosas en el planeta Tierra, cosas que jamás nos explicaríamos, ¿no? Ni pensaríamos que podrían pasar. Y, bueno, ahora, fijaos, con el coronavirus, pues, es como que dices, pero, ¿cómo puede ser esto? O sea, ha sido un poco como todos en casa ahí, película de terror, nadie por las calles, todos aislados, ¿eh? La típica película esta que hay un virus, que ha sido así, chicos. Yo creo que de esta saldrá una película, seguro. Seguro que saldrá una película. Vamos, no tengo ni la menor duda. ¿Ya estará alguna productora sacando ahí cómo hacer una película sobre el coronavirus? Seguro, vamos, que seguro que sale. Porque ha sido la leche, chicos, increíble. Increíble que haya podido morir tanta gente por un virus así. Así que, nada, ahora esperemos que vayamos todos haciendo los deberes, más o menos, ¿eh? Yo he de decir que, por lo menos, el tema de tiendas y demás, entro con mi mascarilla, y luego al salir me la quito, y, bueno, ¿eh? ¿Qué es lo que se debe hacer? No estoy de acuerdo con algunas otras cosas, pero, bueno, en otras sí, ¿eh? Y ya está, y no queda otra. Aquí, hoy es domingo, pero, bueno, este viernes ha llovido bastante. Bastante ha llovido aquí, pero bastante. Y siempre recalco este tema. Tenemos bastantes zonas con humedad aquí en el suelo que tenemos que ir vigilando, como ya sabéis, chicos, un buen motero. Porque no nos queremos llevar ningún susto, ¿eh? Pero hay que ir siempre, la mirada lejos. Pero, a mí, yo no soy de los que van mirando siempre los paisajes. A ver, voy mirando algo. ¿Veis? Ahí hay una zona bastante humedad aquí también. Yo no voy mirando ahí. A lo mejor hay gente que va, pues, mirando así, yo sé, los caserillos, mirando los montes. Yo, la verdad, que cuando voy en moto, en coche igual, ¿eh, chicos? Cuando voy en coche igual. Esto ya lo he repetido en algún vídeo, creo, también. Pero no... Voy siempre prestando atención a la cartera. Eso es cierto. Puedo hacer así una ojeda rápida, puntual, pero no me despisto. No me despisto de la cartera ni un segundo. No, seguro, chicos, de siempre, de siempre, de siempre. Siempre soy constante mirando la cartera a la cartera y a todos los peligros que pueda tener a mi alrededor. Y insisto en ese detalle. Me da igual que vaya en el coche, que vaya en la moto, ¿eh? Sí que es cierto que a lo mejor en la moto presto más atención. En vez de un 100%, un 200%, voy controlando todos los peligros que pueda venir. Está claro que no somos Superman y algo se nos puede escapar. Evidentemente, que nos salga un bichejo por ahí, un animal, mil cosas. Eso ya no lo podemos controlar, chicos. Si nos sale a lo lejos, está claro que sí lo vamos a poder controlar. Si nos sale de repente, pues ya sabéis lo que va a pasar, chicos. Seguramente que si no los queremos, pues con la rueda delantera lo pisemos y tengamos un sustillo, ¿eh, chicos? Pero los peligros, digamos, hay que tenerlos siempre controlados a lo lejos, ¿eh? Siempre mirad a lo lejos, al fondo. Podemos ir a un ritmo alegre si queremos, pero siempre constantemente mirando a lo lejos por lo que nos pueda ocurrir, chicos. Y lo del suelo, pues está claro que también. Siempre. No nos podemos fiar de una mancha oscura en el suelo, chicos. Yo siempre lo he dicho. Una mancha de humedad es peligro de resbalón. Sí o sí. Y eso que, bueno, por estas motos que hay ahora, por ejemplo, esta BMW R1200 que sabéis que llevo, nos va dando muchísima información constantemente. Es una pasada. Las suspensiones a todos los controles que lleva esta moto. Sobre todo las motos más antiguas que no llevan sistemas de seguridad de ABS, etcétera, control de tracción. Esas motos a la mínima te vas al suelo sí o sí. Sí o sí. Entonces, pues ahí sí que tenéis que tener bastante cuidado, sobre todo con esas motos, chicos. Ya os digo, con estas motos de ahora modernas, pues la verdad que, bueno, tenemos muchísima información. A la mínima que la rueda delantera nos detecta algo, la mínima, el control de desestabilidad detecta un mínimo, mínimo el ruedo de derrape que se quiere en la moto y enseguida nos va a avisar, nos va a corregir, etcétera. Hace poco discutía, no discutía, en una ruta motera que tuvimos, una ruta que nos juntamos unos cuantos, que de vez en cuando, pues ya sabéis, nos juntamos algunos amigos y hablando así un poco del tema, y no sé qué motos había comprado este amigo, y, pues no sé deciros, un 800, no me acuerdo, una train, y decía, joder, pues eso, que venía con muchas ayudas, que no sé qué, que él prefería que no tuviera nada, ni control de tracción, ni cosas raras, joder, pues cómprate un antiguo y ya está. Claro, él quería modernas, pero sin nada, eso no puede ser. Ya sabéis que ahora los sistemas de seguridad en las motos es obligatorio, sobre todo los paquetes básicos, ABS, control de tracción, etcétera, muchas cosas ya son obligatorias. Y este me decía eso, que él no, que él prefería andar con la moto sin nada, no sé qué, no sé cuánto, va a querer, a ver, para gustos los colores, chicos, yo, ahí, respeto, por supuesto que respeto, pero yo qué quiero que os diga, porque la moto tiene sensaciones, no sé qué, yo hablo de esta moto, chicos, la BMW R1200R, mi moto, esta moto se puede ir muy, muy rápido, muy rápido, pero tenemos toda la seguridad en la moto, sin perder, ya os digo, yo, con esta moto, o sea, esta moto ahora mismo es que se lleva sola, a ver, hay que tener, está claro que hay que tener una experiencia previa, eso está claro, no vas a coger una moto y ya está, ¿no? Pero esta moto, o sea, se puede ir muy rápido, muy rápido, os lo aseguro, y te da una seguridad impresionante, o sea, en frena, da en estabilidad, no te hace ni un raro, o sea, a mí esta moto no me ha hecho un extraño nunca, os lo prometo, y a veces le he retorcido la oreja a Drede para ver cómo, a ver, cómo reacciona, ¿no? Yo mis motos siempre que he tenido, siempre, pues intentas, ¿no? Siempre intentas buscarle un poco, vamos a decir, el límite, entre comillas, ya no digo en velocidad de ir a 250, ya no digo eso, me refiero a el paso por curva, como tumba, etc., ya no me refiero a la velocidad, insisto en este detalle, yo no me refiero a ir a saco con la moto, me refiero a ir ágil, rápido, ¡uh, el gato, el gato, me cago en el lice! ¡La ha pisado, la ha pisado, la ha matado, la ha matado, la ha matado! ¡Oh, qué pena! ¡La ha pisado, la ha pisado el cuerpo! ¡La ha pisado el cuerpo, pobre gato! ¡Pobre gato, pobre gato, vamos a verlo! ¡Oh! 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 ¡Vamos a ver el gato! ¡Oh, pobre gato, me cago en la puta! ¡La ha aplastado, la ha aplastado! ¡La ha aplastado, dónde ha ido el gato! ¡Oh! ¡La ha aplastado, chicos! ¡Qué pena! ¡La ha pisado con la rueda trasera! ¡Oh, a ese gato le ha roto la columna, eh! ¡Ese gato le ha roto la columna, chicos! ¡El coche! ¡Iba agachado atrás! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé qué ha pasado ahí! ¡Qué pena! ¡No puedo, tío! ¡Es que me encantan los animales! ¡Lo siento, chicos! ¡Me encanta! ¡Tenía que parar! ¡He intentado parar para ver si le podía ayudar! ¡A ver si le podía ayudar! Pero no, no, lo he perdido, chicos Lo he perdido de vista Lo he perdido de vista ¡Joder! ¡Pobre gatito, la hostia! ¡Ese coche lo ha reventado atrás, eh! ¡Lo ha reventado! ¡Lo ha pisado con la rueda trasera! Y luego iba aplastado ahí atrás No sé si le habrá roto la columna ¿O qué habrá pasado? ¡Qué pena de gato! ¡Qué pena, chicos! Yo es que yo os digo Que los animales me encantan Me da igual el animal que sea, eh Me da igual Pues nada, chicos Voy a seguir porque Ahora se me hubiera por ahí arriba Espero Espero Que solo haya sido el aplastamiento Y nada más Pero tenía muy mala pinta, eh Tenía muy mala pinta ¡Joder! ¡Qué pena! Nada, no puedo ayudarlo Si hubiese estado ahí Lo hubiese recogido Y no sé No sé qué hubiese hecho con él Pero nada Se ha subido para allá arriba Y no sé Así que nada Espero que Dios le ayude Por decirlo así Y solo haya sido Un pequeño aplastamiento Y se cure, eh Vamos a confiar en que sea eso Por lo menos No está aquí Eso no es malo Si no está aquí no es malo Porque si no se hubiese quedado ahí Inmóvil Entonces si se ha podido subir Si se ha podido subir Es buena señal, chicos Es buena señal A lo mejor Solamente ha sido el aplastamiento Y nada más Esperemos que sea eso ¡Joder! Vaya tela Vaya tela Pues fijaos, chicos Justo se iba diciendo Lo de los animales Que hay que tener cuidado Que nos puede salir un animal De repente Mirar a lo lejos Y justo Al poco tiempo de decirlo Aparece un gato ¿Eh? ¿Habéis visto, no chicos? ¿Habéis visto? Lo que os decía ¡Joder! Hay que tener muchísimo cuidado Por eso insisto En este detalle De mirada siempre A lo lejos ¿Eh? Ya te digo El problema hubiese sido Eso que A mí ese gato Me hubiese salido de repente Ahí Y ya seguramente Que no me hubiese dado tiempo A hacer nada Seguramente ¿Eh? O a lo mejor sí Pero hay un Hombre Yo lo he intentado A mí me he salido Un gato o lo que sea Así que tumbo la moto O algo así O algo así Hago lo que sea Primero Intentaría Esquivarlo como sea O sea Por lo menos Yo no me voy a quedar quieto Ahí de hacer así ¡Ay, ay, ay! Frenar Que es lo típico Que frenas Y esperas el golpe ¿No? Yo Ya os digo Si me sale ese gato De repente Por lo menos El gesto de ¡Bum! Tumbar la moto ¡Bum! ¡Bum! Hacer así Lo hubiese hecho Aunque luego A lo mejor me hubiese ido al suelo Pero lo hubiese hecho Lo que no se debe hacer Bajo mi punto de vista Es Que nos haga algo De repente Un coche Lo que sea Y ahí ¡Ay! Frenar ahí Y la mirada quieta al coche Eso es lo que nunca se debe hacer Chicos Si hay un obstáculo En tu trayectoria Vale Podemos primero tocar Si nos da tiempo Tocamos un poquito El freno Para bajar velocidad Y en cuanto podamos Tenemos que tirar la moto A un lado O a otro O sea Sí o sí Como si no hubiera un mañana Chicos Tirar la moto ¡Bum! ¡Bum! Tirar la moto Y evitar ese golpe Eso es así chicos Eso es así Así que nada Vamos a terminar por aquí el vídeo Porque me estoy quedando sin materia Pensaba que tenía un poco más de batería Pero veo que no Y nada Para ser el primer vídeo motoblog Ya hemos tenido bastante Ya me he quedado con Me he quedado con mala Me he quedado con una situación rara Con lo que ha pasado con ese gato Chicos Me he quedado con una sensación rara Me ha dado cosas Que ya os digo Yo a los animales Les tengo una pasada de cariño A todos O sea Me encantan los animales Y no puedo ver sufrir un animal Y al ver eso Pues me ha impactado He visto muchos gatos así Que les ha pillado coches y demás Yo también he de decir Que he pillado algún gato Una vez con el coche Me ha pasado Pero eso es algo inevitable Ya sabéis chicos Eso sale de repente Y no te da tiempo a más Y es lo que hay Así que nada Ya os digo Me está pitando ya la batería Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo motoblog El primero Haremos más Pero hoy quería una primera Toma de contacto Porque como os digo Pues bueno Pues me apetecía Y ya está Así que nos iremos viendo En siguientes vídeos Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis apoyarlo como siempre Si no estáis suscritos al canal Os invito a que lo hagáis Ya sabéis O que compartáis el vídeo O el canal Lo que os dé la gana Si os apetece Tengo bastante contenido Y ya sabéis Y nos iremos viendo En el siguiente vídeo chicos Ser buenos Ser buenos Un saludo para todos Chao Chau 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 Chau